Bienvenido a Radio Panamá Flow, un chat interactivo y a la vez una radio que te trae la mejor música aquí en Panamá y el mundo. Bueno, el dueño de esta radio o propietario, Jesús Agudo, también conocido como el mismo DJ Pipo. Bueno, Radio Panamá Flow, para acceder a esta radio solamente accesa al siguiente link que vemos en pantalla. Aquí está, http, slash, slash, chat, punto com, slash, radio, guión abajo, Panamá Flow, tu mejor opción. Bueno, este es un video promocional del chat Radio Panamá Flow, que te trae la mejor música y demás para que interactúes con tus amigos. Pásala.